Muy buenos días, muy buenas tardes con todas las hermanas del mundo. Estoy preparada, como ustedes ven, preparada para nuestro fin de conferencia, fin de una etapa, fin de celebración, de reflexiones, discusiones, de avances intergeneracionales. Entre las mayores, anteriores a las nuestras, que empezaron un proceso que nos deben estar acompañando desde donde están y deben sentirse felices porque hay avances. Tenemos que celebrar los avances con nuestros esfuerzos de los últimos 40 años como mujeres indígenas desde las siete regiones diferentes del mundo. Sacrificando, sí, esto, el abrazo, una mirada afectiva, ¿no es cierto?, una mano en el hombro de alguien. Es nuestra forma de comunicarnos. Pero hoy aprovechamos el avance de la tecnología para hacernos sentir que estamos juntas, que estamos sólidas, que estamos fortalecidas y seguimos con la misma energía que hace muchos años cuando empezamos el camino con algunas hermanas, que primero en una conferencia fue una, luego doce, luego cien, y hoy somos el mundo. Cerramos la segunda conferencia, queridas hermanas, haciendo ese balance positivo de nuestro caminar con todos los discursos que hemos escuchado, con todas las reflexiones positivas de haber avanzado, pero también dando energía para lo pendiente. Gracias, hermanas indígenas y no indígenas, funcionarias, amistades, aliadas, feministas y no feministas, que también han sido nuestra inspiración, personalmente, gracias Charlotte por ser lo que eres, gracias Milelani, que estamos vigentes, algunas veces físicamente, otras veces a través de esta pantalla, pero seguimos en la construcción de un sueño común. La erradicación de las violencias en todas sus expresiones, desde lo colectivo a lo individual. Nuestro territorio necesita salud, nuestros cuerpos merecen respeto y cariño. Nuestras vidas, nuestro caminar, necesitan oportunidades, trato justo, igualitario, sin discriminación, sin racismo, sin violencia. No solo para nosotras las indígenas en el mundo, como construir alianzas y solidaridades para construir paz, paz colectiva, paz en lo individual, pero también hacer que nuestros gobernantes y los que deciden las políticas realmente puedan incluirnos y valorar lo que nuestras hermanas y hermanos han dicho aquí, los aportes de las mujeres indígenas, aportes para la solución de los problemas, para la construcción de sociedades más justas, más respetuosas, haciendo honor a lo que le llamamos y conocemos como democracia, y que en el mundo indígena de repente es simplemente recuperar las relaciones armoniosas en equilibrio entre nosotras y entre los pueblos indígenas, los pueblos, las sociedades, las diversidades y nuestro entorno. La madre naturaleza se expresa y nosotras tenemos que entender. Ojalá que la tercera conferencia global nos permita decir, avanzamos cinco escalones hasta la segunda conferencia. Nos proponemos avanzar cinco escalones más en reconocimiento de derechos en todo aspecto, porque no solo somos lengua, no somos folclor, no somos exóticas, somos pueblos con vida y con vitalidad desde nosotras, desde nosotros para el mundo. Tiene que reconocerse aquello, que los siguientes cinco escalones en la tercera conferencia sea también motivo de alegría y felicidad, porque estamos todas juntas. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar iniciativas y seguir, pero tenemos que construir ese colectivo, articulada y hacer ese esfuerzo para que lo que duele en el norte también duele en el sur y la solución venga del norte y del sur. Esa alianza fortalecida y clara nos ha de dar y devolver la dignidad que tenemos y merecemos en el trato en todo aspecto de nuestras vidas. Un abrazo y luego nos volvemos a ver en el fin de fiesta. ¡Las amo!